Muchas gracias por asistir al acto de inauguración de la exposición titulada La memoria del espejo de Claudio Serrabrón. Yo voy a decir, poco tiempo voy a intervenir. Decirles que esto ha sido un reencuentro después de casi, casi, casi 40 años. La primera vez que yo tuve contacto con él fue una exposición que se hizo, estábamos dudando, o sea, a finales del 84, 1984, en los albores del Pleistoceno, casi. Y, o principios del 85, el caso que aquella exposición fue una exposición de fotografía donde aquella fotografía era de una carga y un compromiso social muy fuerte. Habían algunas imágenes muy impactantes. Había, recuerdo, que había una mujer, era boliviana, con su traje típico, y la expresión de aquella imagen me llegó al alma. Y ahora lo tenemos, pues, casi en un compendio, en una síntesis, de esta persona que es una persona muy creadora, muy trabajadora, y que tiene una obra vastísima. Aquí muestra esa síntesis y muestra poesía y muestra nuestra imagen. Y muestra en la imagen algo que es muy interesante, es cómo la especie humana hemos estado siempre de paso en este tiempo que nos toca vivir. Y el final de ese transcurrir, de ese depaso, hay un grito a la esperanza, un grito a la esperanza muy interesante. Espero que disfrutéis mucho esta exposición. Y, bueno, pues, darle la enhorabuena al amigo Claudio Serra Brun, este poeta hispano-argentino, un gran poeta. Y luego, en breve, probablemente, si no nos falen a los cálculos, lo tendremos también en acción con la presentación de un libro más adelante. Probablemente, os adelanto que será para las jornadas que hacemos siempre en torno al día del libro. Sin más, os vuelvo a reiterar las gracias por acudir a esta presentación. Y cedo la palabra al verdadero protagonista esta noche, que es Claudio Serra. Dos veinticuatro de marzo. Muchas gracias, Ivorio, a los concejales. Muchas gracias por la ayuda, por tener un sitio de expresión cultural que reúna toda la cultura de Yecla. Es fantástico la labor que estáis haciendo en la Casa de Cultura. Aquí, yo he traído, bueno, no es después de cuarenta años, porque esto es, a partir de 1997, comienzo a unir los poemas con la música. Ya venía con la fotografía desde mucho antes, como tú dices, la primera fue en 1977. Pero la música, la música siempre me llamó para unir la música de la poesía, la música del verbo, con la música del pentagrama, ¿verdad? Y eso se plasmó en el 96, con las charlas de mi trabajo en Televisión Española en Valencia, con los compañeros, me dijeron, Claudio, aquí nos tienes, vamos a hacerlo. Un músico, empecé con el músico Gustavo Rossi, que es de Yecla, que me pasó un casete en aquella época, lo limpiamos, lo trabajamos, lo filtramos. Y así sucedió la edición del primer disco, que fue La Memoria del Espejo, volumen 1. Visto las posibilidades que tenía la unión de la poesía con la música, continué, continué trabajando en eso. Porque ya, para mí, naturalmente, la fotografía con el poema siempre lo tuve unido, porque yo siempre fui fotógrafo y siempre fui poeta. Porque, claro, solamente un párrafo nada más, en homenaje a Yecla y a Azorín. Cuando tenía 10 años leí Confesiones de un pequeño filósofo. Y cuando vi eso, es asombrado, vi lo que era el trabajo del lenguaje de Azorín. Dije, yo tengo que escribir. Después de esto, yo tengo que escribir. Así fue mi dedicación a la poesía. Mi primer poema fue a los 10 años. Entonces, los volúmenes los fui trabajando. El segundo fue de un músico valenciano, Enric Murillo, que también fue una producción muy buena, pero una producción cómoda, porque yo estaba en Valencia trabajando, por lo tanto, podíamos relacionar bien. El tercero fue de un músico que lo encontré por internet, un músico de tango contemporáneo de Montevideo, Uruguay. ¿Cómo trago contacto con él? Gracias a internet. Internet es el vehículo de progreso de la humanidad. Realmente, si uno piensa del 95 ahora, lo que ha sucedido con el internet en España. Bueno, gracias a la productora de Haromedien, que era de Alemania, hicimos el triángulo. Valencia, Bremen, Bremen, Montevideo. Y así fue el volumen 3. El volumen 4 fue más amplio todavía, porque fue el productor de Piazzolla de Italia, Aldo Pagani, en el lago de Cuomo, contacto conmigo, tal, 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 tal. Y así hicimos, y me mandó también músicos de tango de Italia, que yo no los conocía. Y así fue el volumen 4. Y el volumen 5, digo, tengo una deuda pendiente con lo que tú dices, con esa señora del altiplano boliviano. Entonces tomé contacto con Ernesto Cabur. Ernesto Cabur es uno de los charanguistas más importantes de Bolivia. A través de su discográfica pudimos hacer el volumen 5. Y bueno, ahora tengo el volumen 6 casi listo, sin editar, o sea, inédito. Porque yo digo, esto es una obra completa, pero es como las obras completas que le publicaron a Borges por los años 80, 79, 80. Que enseguida Borges publicó otro libro. Eso es la cosa. Esta es obra completa, pero me falta el volumen 6. Y también falta alguna otra cosilla que la veremos con el siguiente libro, con Verde y Poesía. Bueno, pues muchas gracias por venir. Espero que les guste cualquier consulta de esto. Por otro lado, las imágenes tienen un arco de 50 años. Hay imágenes de 52 años. Hay alguna de 1972. Hay otras imágenes trabajadas. Está el conjunto de Mandelbrot, que fue el que revolucionó la imagen sintética. Y gracias a él se hizo todos los juegos de ordenador. Todos los paisajes sintéticos fueron gracias al conjunto de Mandelbrot en los 80. Por eso la portada del disco es una ecuación de Mandelbrot. Y así terminamos. Espero que les guste. Van a ver algunas cosas que dicen... Esto es inteligencia artificial. No sé si será la primera exposición en Yecla que reúne 50 imágenes de inteligencia artificial ilustrando poemas. Ilustrando poemas. No dejando al ordenador que haga lo que quiera. Me costó muchos meses de trabajo esto. Muchísimas gracias a todos. Nocturno de ausencias. Como lanceolados labios, así me buscas. Sobre capas interminables de cartón, olas secas, cáscaras de un pasado y sedento. Fervor de pasado. Las venas son ríos imprecisos que salen de nuestro cuerpo, arriados por el viento en múltiples direcciones subyacentes. Bienvenidos a todos. La verdad es que es una verdadera satisfacción poder contar con todo un legado de fotografía, de estudio, de años, donde este señor ha plasmado toda una vida de fotografía, como comento, acompañada de poesía. Yo creo que unir esas tres disciplinas, tanto poesía, fotografía como música, creo que invita, es una gran reflexión cultural a la que aquí hoy vamos a inaugurar y vamos a exponer. Demuestro una vez más el compromiso que tiene la Concejalía de Cultura con esas inquietudes, con esos procesos creativos de cada persona, que yo creo que vienen a enriquecernos y a mostrarnos un poco esa visión de él. En definitiva, de los artistas por la ciudad de Yecla y por lo que han sentido por ella. Y yo creo que tenemos que estar todos satisfechos y contentos de estas creaciones. Enhorabuena, de nuevo. Gracias. Y bueno, simplemente, por mi parte también, nombrar a Diego Corraliza, que va a ambientarnos un poquito musicalmente esta exposición, esta inauguración, y simplemente, pues, inaugurar la exposición. Quedé inaugurar la exposición. Gracias. Hay días que vuelven incesantes, sobrevuelan como aves hambrientas y atacan la noción ingenua de libertad, de libre albedrío. Hay días en que una mano feroz detiene la rueda de la fortuna, y aquel golpe de marquesinas rotas, de cosas que caen, de crujido de árboles derribados, retumba en un cielo inmóvil y vuelve a azorarme por las esquinas del presente sin memoria. Los hay que se presentan, los transfiero al ayer como único depositario y dejo el presente abierto como una llamarada. Los nunca los guardo en un pozo de agua para que lentamente se enamoren de las estrellas. y los siempre los llevo en línea tangente que enlaza mis ojos y la penumbra de una aurora a donde mis pasos van. ¡Gracias! 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 Ahora el próximo tema que va a interpretar Diego Corraliza es del músico Andrew York como decía se titula Waiting for Dawn y le he puesto un poema que si me permites en los primeros segundos vamos a hacerlo juntos se titula Ángel nostálgico y dice así Aquel que te observa y pervive reacioformas la vida que inquiere desde el ángulo último de tu mirada lo que te llama soplos repentinos sube en venas licores o aires y no te absuelve aquel sabe y con brumas en tus ojos que la mente te espera y no te abone ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video